¿Cómo es la temática sobre la vida, la obra de Evita? Ya que hay una historia, que es lo que ha acontecido, hay un relato posterior donde hay intereses creados para contar otra historia. Bueno, nosotros aquí del Instituto sabemos perfectamente que cuando hablamos de Eva, es una figura que despierta infinidad de sentimientos, que hay muchos relatos, hay muchas versiones. Nosotros tratamos de recatar a la figura histórica, más allá de las construcciones míticas que se hagan de Eva, tanto de aquellos que la quieren y los que no la quieren. Y el recorrido que nosotros proponemos a través de su vida, también propone un recorrido, no solamente por esa parte tan importante de la historia argentina, sino cómo Eva llega hasta el día de hoy con los diferentes debates y presenta los diferentes debates políticos de la actualidad. Todo lo que nosotros presentamos en este museo cuenta con un rigor histórico con el respaldo del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Eva Perón, donde también funciona este lugar. Y bueno, independientemente de las construcciones que se hagan de Eva o las interpretaciones que se hagan de Eva, nosotros todo lo que afirmamos está documentado y la idea precisamente es que la historia de Eva no se cierre como se intentó en muchos años de proscripciones, de destrucciones, sino volver a reconstruir una parte fundamental de la historia argentina. Los argentinos por ahí podemos entender la historia vivida en nuestra propia tierra, pero los extranjeros es importante que se lleven esta verdadera evita. Exactamente. Bueno, nosotros nos visita mucha gente de diferentes lugares del mundo, el público extranjero es muy vasto y si bien se acercan quizás por versiones más modernas como el musical, Madonna, la película, el Noyar es por mí argentina, en este museo nosotros tratamos de presentar la importancia que tiene Eva en la Argentina y para los argentinos, ver las profundas transformaciones que realizó Evita a nivel social, a nivel político, a nivel cultural, y claramente poder contrarrestar esa imagen o esa figura de musical con la imagen de una de las mujeres más importantes de nuestra historia. Las nuevas generaciones, ¿cómo describís, en pocas palabras, a Evita? Yo creo que Eva es pasión pura. Me parece que si algo que describe a Eva es la pasión, es la solidaridad, es esa entrega, y en estos tiempos donde los jóvenes, sobre todo, se están volcando tan fuertemente a la política, a la participación, creo que no van a encontrar mejor referente que Eva Perón. Pensemos que Eva desarrolla toda su actividad política entre los 26 y los 33 años. No hay, o mejor dicho, creo que es muy difícil encontrar un referente tan joven y que ponga esa política transformadora en acción como fue Evita. ¿Hubo un accionar incluso violento con respecto al cuerpo de Evita, a la imagen de Evita, para que no trascendiera, sin embargo se logró lo contrario? Es que, con respecto al cuerpo y todas las cosas que se hizo con el cuerpo, hacerlo desaparecer, mutilarlo, golpearlo, hay un gran error de concepto, o un error político. No se puede destruir una idea, no se puede destruir un sentimiento, no se puede destruir un concepto. Eva representa todas esas cuestiones y en ese intento de destruirla, de hacerla desaparecer, la hicieron más grande, de hecho. Pero también, todas esas medidas que se toman con Eva, con su cuerpo, con sus restos, marcan la importancia, el legado y la vigencia de la figura de Eva Perón. Claramente, cuando se hacía desaparecer el cuerpo, se mutilaba el cuerpo, no se estaba mutilando solamente el cuerpo, se estaba mutilando un símbolo político, de una fuerza política que en aquel momento estaba prohibida y que representaba a gran parte de la sociedad argentina.